Un operativo conjuntamente con los de la Intendencia Municipal, en el cual hemos llegado a Bermejo y hemos visto que los precios están al par con los productos bolivianos. Por ejemplo, en los productos básicos que podemos hablar es el tema del aceite. Aquí en Tarija está sobre 10 bolivianos, allá está entre 9.50 a 9.00. Ahora lo que más alarmado ha sido el tema del arroz. El arroz estaba entre 4 bolivianos el kilo, ahora se está pillando en Bermejo 11 bolivianos el kilo. Entonces, claro, lo que la gente nos dice, no, preferimos consumir lo nuestro que ya no les conviene traer de la banda el tema de los productos. Ahora con el tema de la papa, aquí en Tarija está sobre 40 la roba, la mejor papa, allá en Bermejo está 50. El choclo aquí lo pillas con 10 y allá en Bermejo está con 15 bolivianos. O sea, ve ahí una variación bastante con el tema de los precios. Silvia Palacios, representante de la Oficina de Derechos del Usuario y el Consumidor, informó que esta situación hace que la población pueda consumir productos nacionales. Hay un incremento, ellos dicen por el tema del gobierno, cambio de gobierno, pero bueno, esto estamos viendo ahorita, no sé, es una semana que la gente recientemente lo está sintiendo esto, el tema de los precios, y bueno, esperemos que más allá empecemos a consumir lo nuestro y tengamos que adquirir nuestros propios productos. ¿No están vendiendo al por mayor? No, no están vendiendo, el tema que vendía por mayor era el mercado Bolívar, ahora están vendiendo solamente por unidades, ya no te quieren vender por cajas.